Hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Segundo día de enero del 2021. Acá un poco con dolor de cabeza. Estoy así como buscando lo más oscuro para aposiguar y que la claridad no me ve en mis ojos. Espero que ustedes estén bien, que la hayan pasado bien ayer y antier. No quería dejar pasar el segundo día de enero del 2021 para platicar un artístico así algo en oscuro porque me duele la cabeza. Sí me duele la cabeza el día de ahora. Quiero contarles algo que me he estado pasando estos días desde el 31 de la noche. Yo siempre me pongo a ver unos videos de las pocas personas que llegan a ver los míos y estaba viendo de repente que apareció un título mero extraño el día que falleció mi esposo, decía ahí en el título. Me llamó la atención y empecé a verlo. Cuando yo vi ese título me di cuenta que la muchacha tenía dos mil amigos o suscriptores. Bueno, me quedé viendo el video en la madrugada pero no aguanté y lo dejé encendido. El video lo dejé corriendo, me dormí y no me di cuenta qué pasó. Bueno y luego después en la mañana me desperté y me quedé así como un poquitito pensativa queriendo recordar que era lo que me cargaba así y no sé si a usted le pasa igual que a mí. Que cuando haces algo te estás recordando y se te olvida porque te dejó una sensación extraña lo que viste o lo que o lo que escuchaste y me dejó una sensación extraña como que me en el éxtasis del sueño solo me quedó un poquitito de lo de lo hasta donde llegué. Entonces dije otra vez a ver YouTube a revisar un poquitito ya lo que es la rutina y que me vuelve a aparecer el título y lo volví a poner, lo volví a correr. a ver, lo corrí el video y empecé a escuchar toda la historia de la muchacha. La muchacha le llama Barba a su esposo ya fallecido, está bien joven y ese video lo había grabado hace un año. Tenía ese video siete mil vistas. Sí, cuando yo lo empecé a ver tenía siete mil vistas. Y me intrigué y quise, terminé de escuchar todo el video, me llamó muchísimo la atención. De hecho, en el video que hice ayer se los mencioné. Lo cierto es de que me intrigué toda la historia de la muchacha y me fui porque ese video tiene un año, un año de que ella se atrevió a hablar de lo que había sucedido, cómo había pasado el fallecimiento de su esposo. De hecho, le va a aparecer porque les quiero contar que tenía dos mil y algo de suscriptores y fui a ver un video, un video de los más recientes y estaba agradeciendo por los dos mil y algo suscriptores que le habían aparecido la noche a la mañana. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que en la mañana que yo volví a ver el otro video a seguir la secuencia porque cuando algo me intriga hasta que empecé a ver y empecé a ver y cuando regresé a otro video ya tenía veintitrés mil suscriptores. De allí, ahora en la mañana que lo voy a ver ya tiene treinta y ocho mil suscriptores y me interesé a ver una muchacha al parecer cristiana, evangélica y escuché, me ha interesado, al parecer ella no tiene nacionalidad mexicana, no que solo su esposo fallecido. A lo que voy yo es esto, que en ese video reciente que vi ahora, ella contó que tenía cinco años de haber hecho su canal y que tiene como trescientos, trescientos videos que ha subido conforme el tiempo ha ido pasando porque quería documentar su vida y me quedé pensando cuánto tiempo el esposo de él, el esposo de ella se llama Reginaldo y me quedé pensando el tiempo, el tiempo de uno no es el de Dios. Ella blogueaba con su esposo, salían de compras, salían de paseo, al parecer el muchacho tiene, tenía, tuvo adicciones a las drogas, él contó y lo decía muy frescamente porque pasé viendo anoche varios videos de ellos. Y ella dice, discúlpenme porque no les he podido bloguear porque ustedes saben la situación que he pasado, todavía mi corazón no está sano. Y en ese video reciente dice ella, estoy asombrada como mi canal ha crecido y los números van y 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 suben y suben y suben. Era un sueño que yo tenía y Reginaldo sabía, tenía, había comprado muchas cosas para, para, para subir los videos, cámaras y todo eso. Cuenta ella en la historia, mientras está contando, les digo que fue un video reciente. A lo que yo quiero llegar es de que esta muchacha batalló cinco años queriendo subir en su canal y hasta el día de ahora a mí me comenzaron a aparecer comerciales. Y para decirles que cuando yo vi el video de la historia como, como falleció su esposo en un accidente, tenía nada más siete mil vistas, si es que no tenía cinco mil, no recuerdo muy bien. Y que creen ahora en la mañana que lo veo había llegado a más de un millón de vistas. Wow, cómo se ha de haber sentido esa muchacha. Me alegro por ella porque, porque el tiempo de Dios no es el de uno. Y me puse yo a pensar todo lo que yo tuve que pasar para abrir mi canal también. Me tuve que alejar de mi familia un buen tiempo y sentir un poquitito de soledad. Y me puse a medio comparar, no es nada comparado el que el, la historia de ella, que la ha hecho que se haga viral. El solo hecho que su esposo haya fallecido y cuenta toda su historia, se la recomiendo. se llama hoy Spanglish, Spanglish. Ella dice, se llama familia Spanglish, dice Spanglish, algo así dice ella. Y el tiempo de Dios es perfecto. Ella sufrió mucho y muy emotiva la historia. Tiene cuatro niñas y un varón. Hace poco cumplió el niño dos años. Y estaba escuchando yo su historia. Dije yo, vaya, que historia muy joven, muy bonita. Y le hacen preguntas de que si en algún momento ha pensado rehacer su vida. Y ella dice que no. Que dice que si Dios le quitó a su esposo es porque el tiempo de él era perfecto. Y ella dice que no. Que definitivamente ella no quiere otro esposo. Me encantó la historia. Me encantó. Y me puse a pensar. Bueno, mi hermano quería de que yo me destacara en algo. Me estoy dando mis pininitos. Ella ya se hizo viral. Miren qué chévere. Se hizo viral. Está contando su historia. Una historia muy, muy triste. Valiente. Ella muy valiente. Ella no sabe mi existencia, pero me atreví a escribirla, a escribirle. Casi he visto todos sus videos. Anoche me acosté bien noche viendo sus videos. Es muy sencilla. Es bien sencilla. Pero en el lapso de siete días ella ha llegado a 36 mil personas naturales porque llegaron solitas. No tuvieron la necesidad. Ella no. Me imagino yo que no hizo el su por su. Y cuando estaba viendo su historia dije yo. Porque uno dice si yo hubiera empezado a hacer esto desde hace años. Donde estuviera ahora. Pero lo hubiera ya no existe. Lo que existe es a la hora. Y mañana que sabe. Y me puse a pensar yo a mis 52 años de edad viene y los conocí a ustedes. He pasado por muchas cosas de las que no me arrepiento porque son las lecciones que deja la vida. Y no sé. Me identifiqué por un momento con ella. y me dio un poquitito de pesar y a la a la vez que me dio pesar me puse a pensar qué mujer más fuerte. Qué mujer más fuerte porque cuando cumplió el mes de su esposo de haber muerto en un accidente de un accidente se estrelló contra un árbol dice y se desnucó o sea se quebró aquí de la de la del cuello y prácticamente la historia cuenta de que mientras pasó no me recuerdo si horas o días pero pasó así como a conectado a un aparato y ese aparato hacía que su corazón funcionara porque le dijo alguien le dijo tu esposo él se decapitó pero no que es de que soltara su cabeza porque dice que quedó de lo más normal el hueso que llevamos de la tráquea de aquí del del cuello se le ha quebrado es una bonita historia un verdadero ejemplo a seguir un exagerada exagerado bonito ejemplo no hay que desesperarse el tiempo de dios es perfecto y qué bueno por esta por esta muchacha que que su canal le digo veía vídeos y no me salía comerciales hasta ahora en la mañana que me salieron comerciales qué bárbara qué bárbara esperar cinco años ser persistente ser perseverantes y en el laxo de aproximadamente seis días o cinco días ella ha llegado a sus 36 mil suscriptores bueno esta es una historia que quería documentarla no hay que desesperarse hay que ser persistentes lastimosamente a ella le tocó así una historia fatal trágica pero que la llevó a hacerse viral y una mujer guerrera luchadora y bueno un ejemplo a seguir un ejemplo a seguir ojalá nosotros no vayamos a contar una historia fea o una historia que nos haga sentir tristes para hacernos virales solamente que hay que esperar el tiempo de dios y el tiempo de dios es perfecto hasta la vista babi gracias por estar aquí besos y abrazos a todos